Esto es también en las Fuerzas Armadas y decimos nosotros al presidente, si él sabe que por recursos propios las Fuerzas Armadas perciben más de 2 millones mensuales de dólares americanos y no sé si les rinden cuentas al presidente Joaquín, con eso podrían comprarse hasta 10 helicópteros, aviones o mejorar inclusive el sistema del TAM. Por eso es que nosotros estamos emplazando un informe oral al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por supuesto estamos interpelando al ministro de Defensa porque estamos cansados de que no se nos quiera dar información y hay un semejante hermetismo y que tengan que salir estas cosas gracias finalmente a los medios de comunicación. Lo que queremos en todo caso es pedirle al presidente que disponga que todo recurso que se pague a las Fuerzas Armadas, a la Policía Boliviana tenga que ser directamente depositado en una cuenta fiscal para que por lo menos la Contraloría pueda hacer un trabajo. Es altamente preocupante para nosotros que no haya una fiscalización en lo que hacen las Fuerzas Armadas y sobre todo la Policía Boliviana.